Desde aquí, desde el Colegio de Educación Especial Nuestra Señora de Lourdes, nuestro objetivo, entre profesores y alumnos de los dos centros, lo que pretendemos era crear un banco de archivos de productos de apoyo que cada uno se pueda imprimir y cuando una solución o una ayuda que podamos hacer no exista, pues diseñarla a nosotros mismos. Desde eso, es un proyecto inclusivo que hacemos entre varios medios. Tiene una parte de música y una parte de tecnología. El objetivo es incluir a nuestros usuarios existentes, que valoren la música, la tecnología y la herramienta del libro. Yo cogí un plano para el Teatro de Rosalía, de los escenos, y lo simplifiqué un poco con formas un poco más simples, la entrada del teatro y las montañas, para que la gente pudiera entrar al teatro con el mapa y poderse cruzar. Son fichas para las personas quietas, que la gente pudiera entrar. Podrías hacer frases y poder leerlos en la computadora normal y luego en la computadora. Claro, esto sirve para chicos que no pueden. Ah, sí. Muy bien, son dos piezas. Es un puzzle. Eso sí, tienen unos enganches como un puzzle. Sí, yo también. Hasta los bloques que habían venido con los niños también, y ellos lo pasaban genial. Cosas increíbles que me hicieron, porque sí. Tienen unas cosas increíbles. ¡Madre mía! Para personas con autismo, que tienen problemas en la comunicación. ¿Y para qué sirves entonces, para una persona con autismo? Para poder comunicarse y pedir lo que quieren. Sí que lo que hicieron en clase era, ojo. Con gente hicieron que estaba muy bien. Y eso también le da mucha idea. Porque, ostras, un trabajo que surgió en clase, así, y todos juntos a nosotros, que van a volver pensando en la ONU. Nosotros nos propuso pensar algún juego tradicional de jugar a la tienda e intentar basarlo para que ellos pudieran. ...con cartas, pero con símbolos en 3D para poder... Bueno, si vamos a ver mis ideas, pues eso. Como por ejemplo, salió el cubo de Luis de hacerte las multitapas. Los mapas listas, los mapas... Aquí estamos a vuestra disposición, para lo que queráis. Aquí estamos. Y venga, esperamos que os guste. Un saludo desde Maker... ¡Nordel! 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 ¡Nordel!